En Puerto Rico continúa la catástrofe humanitaria dos semanas después de que el huracán María azotara la isla, dejando al 55% del total de la población sin agua potable y al 95% de la isla sin electricidad. A continuación les presentamos un reportaje producido por el corresponsal de Democracy Now!, Juan Carlos Dávila, quien viajó a la Municipalidad de Utuado, al interior de la isla, para hablar con los damnificados por el huracán, quienes todavía están a la espera de una ayuda humanitaria que vaya más allá de un par de botellas de agua. Aquí está el mate, trate de secar, pero no puedo dormir en él. Todo esto está dañado, todo esto se rompió ahí, se filtró, todo esto por ahí y para allá. Mi nombre es Leonilda Maldonado Guzmán, pues en mi casa se dañó todo porque algo se metió por dentro, se fue de una parte de arriba, no puedo dormir aquí, yo tengo que irme a dormir en casa de una vecina. Aquí no hemos visto nada, digo, hasta ahora yo no he visto nada. Esto está aquí, nosotros estamos aquí como si aquí no existieran. Ya Utuado, pues nos sentimos un poco abandonados porque no han llegado ninguna ayuda. Habemos personas mayores en esta área, tanto aquí como en otras partes. Pero mayormente no tenemos ni podemos comunicarnos con nuestra familia. No tenemos medicamentos, no ha venido nadie a darnos ninguna ayuda. Mi casa se ha dañado, yo soy asmática, yo tengo muchos problemas de salud. El cuartito de ella y se frustraba por todo eso ahí, ahora allá arriba, mire, se ve que todavía está todo despellejado. Mi nombre es Adalicia y mi hija se llama Anchicha Vile. Mi hija es una paciente de cáncer cerebral, leukemia. Se mojó todo esto aquí, toda la sala, el cuarto de ella. Ella perdió su televisorcito, perdió su PlayStation, su GameCube. Todas esas cositas. Y cada rato que llueve, pues, se pierde más. Y ve, poco a poco nos quedaremos sin nada. ¿Qué es lo que ustedes necesitan? Realmente apoyo, tengan compasión de todos aquí, nos ayuden con el agua, con una estribución de comida, los enfermos a la propia casa de ellos. Más o menos esta casa ya no está segura para nosotras. Que se nos ayude con un plan mucho federal o municipal, lo que sea, para sacar a esta niña de aquí. Mi nombre es Aritza Medina González y vivo en la calle Borinque 51, en el pueblo del Guado. Todo estaba sellado, todo estaba perfecto, todo esto estaba tapadito. Al irse los cinc, al quedarse la intemperie, toda esa agua siguió corriendo. Y se metió para allá, para el cuarto, y siguió bajando. Mira cómo está, que ahí estaba yo sacando agua, mira. Las entidades encargadas de dar las ayudas pueden apresurarse, pueden asignar por sectores, organícesen por favor y denos la ayuda que necesitamos. No podemos seguir viviendo así. Yo lo que voy a coger aquí viniendo todos los días a sacar un poco, a sacar un poco, es una infección en los pulmones. Porque no nos proveen tan siquiera ni máscara. No tenemos dinero para comprarla. En realidad estamos pasando por una situación bien fuerte. Esto es una emergencia, emergencia total, porque esto fue desastroso. Gracias.